Hola, soy Abura María Vega y esto es un álbum en tres minutos. Algunos de ustedes saben que colecciono vinilos y quiero que conozcan algunos. Hoy, Long Cold Winter. Long Cold Winter es el segundo álbum de Cinderella. Fue publicado en mayo del 88 y es un trabajo con el que buscaron destacarse alejándose un poco más del glam, que era lo que estaba haciendo todo el mundo, y acercar sus composiciones mucho más al blues rock. No es la única banda con la que ha pasado, pero Tom Kieffer cuenta que Cinderella fue descubierta por Jim Simmons, uno de los líderes de Kiss, pero su recomendación no fue aceptada por Polygram. Años después, los vio John Bon Jovi y los volvió a recomendar. La discográfica no estaba tan convencida, pero decidieron hacerles un contrato. Los sencillos de ese álbum fueron Gypsy Road, una canción con mucha energía, con un coro súper pegajoso, y cuyo video fue grabado en México y muestra, entre otros lugares, a Chichén Ixá, que recién había entrado en la lista de Patrimonio de la Humanidad. The Last Mile, cuya letra habla sobre lo duro que puede ser un camino que se recorre para lograr algo, las presiones de mantenerse en la cima y que es un día a la vez. Coming Home, canción donde desde el inicio destacan la guitarra de 12 cuerdas interpretada por Tom Kieffer. Y Don't Know What You Got Till It's Gone, una de las canciones más famosas de Cinderella, una hermosa power ballad apenas para una tusa. Bueno, pero no aplica para todas las tusas. La crátula es bastante minimalista, tiene un fondo blanco, el logo de Cinderella en la parte superior y en la parte inferior el nombre del álbum. En la parte posterior está la foto de la banda, la lista de canciones y los créditos. No pueden dejar de escuchar temas como Bad Simstress Plus, Falling Apart of the Sims, que puede ser la canción donde se nota mucho más la influencia blusera. Y Long Cold Winter, que tiene una guitarra para enamorarse desde el primer segundo y aunque uno no entiende inglés, los instrumentos y la voz le transmiten fácilmente que es una canción de despecho. Tuve la fortuna, gracias a mi tarjeta de fiar, de ver en concierto a Cinderella en 2010. Fue un concierto que abrieron para Scorpions y un dato curioso es que en esta parte de la gira por Latinoamérica, Cinderella acompañó a Scorpions solo en ese concierto en Bogotá. ¿Quiénes están en este álbum? Tom Kieffer en voz, guitarra y armónica, Eric Rittenham en el bajo, Jeff Lavar también en la guitarra y en la batería estuvieron Cosi Powell y Denny Carmasi. En la foto del álbum y en los créditos aparece Fred Curry, quien no tocó en las grabaciones, pero estuvo en la gira y otros álbumes de Cinderella. Long Cold Winter es un álbum donde las letras tienen la constante de hablar sobre la vida como un recorrido. La voz de Tom Kieffer no es perfecta en todas las canciones, pero nadie puede negar que es poderosa, única y transmite muchas emociones y que junto al trabajo de todos los integrantes de la banda crea una muy buena experiencia que nos invita a escucharlos mucho más. ¿Ya conocían este álbum? Invitados a escucharlo y cuéntenme en los comentarios cuál canción les gustó. Ya saben, si tienes sus vinilos sin escuchar Tristes y Abandonados, yo se los recibo. Esto es un álbum en tres minutos, yo soy Abura María Vega y muy pronto nos vemos con otro vinilo. Chao. ¡Vamos! ¡No! ¡Gracias!